No sé qué hacer con mi vida Yo me detengo cuando estás junto a mí No me arrepiento al momento Cuando empiezo a aprender la pasión No me preguntes por qué se fue No lo puedo comprender Es muy difícil al entender Me causé mucho sufrir No me mates, no me trates así Mujer Haya calma en tu alma Mujer No sé qué hacer con mi vida Yo me detengo cuando estás junto a mí Yo me arrepiento al momento Cuando empiezo a aprender la pasión No me preguntes por qué se fue Solo puedo comprender Es muy difícil al entender Me causé mucho sufrir No me mates, no me trates así Mujer Mujer No me trates así No me that's no me Mujer 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 Mujer